El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se avanza en los trabajos para normalizar el abasto de combustible a nivel nacional, pese a que los ductos siguen sufriendo de sabotaje. Estamos trabajando para normalizar el servicio de distribución de gasolinas, de diésel. Se ha ido avanzando sin obstáculos, porque siguen con actos de sabotaje quienes mantenían este negocio ilícito, siguen rompiendo los ductos. No hemos dejado de trabajar para normalizar el servicio, que no falte la gasolina y se está avanzando. A pesar de los pesares, avanzamos hacia la normalización del abasto de gasolinas en la Ciudad de México y en otras regiones del país. Si seguimos así, en muy poco tiempo vamos ya a regularizar el servicio. Si todos seguimos apoyando. Hoy no cargo gasolina porque estoy en contra del huachicoleo. En su conferencia de esta mañana 15 de enero desde Palacio Nacional, informó que la estrategia para evitar el robo de hidrocarburos conlleva a la próxima adquisición de 500 pipas de 60 mil litros cada una, para garantizar el abasto de combustible. Están pensando adquirir 500 pipas de 60 mil litros cada una. Ahora, ¿de dónde va a salir este presupuesto?, pues de lo que nos estamos ahorrando por no permitir el robo de combustibles. Con estas 500 pipas tendríamos cerca de 200 mil barriles diarios en transportación, todo lo que consume el Valle de México en un día. Traslado en pipas por la emergencia de Tuxpan a la Ciudad de México. El ducto de Tuxpan, Azcapotzalco, transporta 170 mil barriles diarios. Entonces, cuando nos pegan en este ducto, tenemos problemas de abasto y hay una acción deliberada para impedir que normalicemos el abasto. El titular del Ejecutivo señaló que hoy irá a Iztapalapa y por la tarde se reunirá con legisladores. Asimismo, en la noche platicará con las autoridades correspondientes para evaluar los avances del plan contra el huachicol. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. ¡Gracias! Ok.